El Máster en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra habilita para ejercer la profesión de Ingeniería de Telecomunicación a través de metodologías docentes innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos en cuyo desarrollo se cuenta con empresas del sector en Navarra. Además, el estrecho contacto con grupos de investigación punteros en su ámbito lo hace idóneo para acceder a la carrera investigadora para aquellos que se orienten a la realización de una tesis doctoral. De este modo se adquieren conocimientos y competencias en ámbitos como las comunicaciones avanzadas, la electrónica o la ciencia de computadores que nos permiten abordar proyectos no sólo de redes y servicios de telecomunicación sino también de electrónica, programación y otros campos afines. Además, el estrecho contacto con grupos de investigación punteros en su ámbito lo hace idóneo para acceder a la carrera investigadora y realizar una tesis doctoral. El Máster en Ingeniería de Telecomunicación de la UFNA te permite adquirir conocimientos profundos y transversales en las principales tecnologías del sector TIC. La posibilidad de cursar el Máster en formato dual compaginando los estudios con el trabajo en algunas de las empresas más punteras del sector facilita el temprano acceso al mundo laboral. Me gustaría destacar sobre todo el ambiente de cercanía con los profesores, ya que al tratarse de grupos pequeños las clases son prácticamente particulares. Miróz